bienvenidos una vez más a su programa visión rdn con la conducción de ariel lara bajo la producción de josefa díaz hoy con un contenido muy interesante quiero que se suscriban a nuestra red social de youtube visión rdn ahí lo vemos en pantalla usted va a entrar le va a dar a la campanita de notificaciones y va a ser un suscriptor fijo de visión rdn así no se perderá los programas exclusivos también quiero decirle que contamos con más de 3 millones de visualizaciones y quiero que le den al botón de unirse es muy necesario el botón de unirse porque así es un suscriptor premium de visión rdn señores yo quiero comentar algo sobre el tema de la justicia y es algo importante hemos visto en países un ejemplo como en brasil que arrastra literalmente una cleptocracia desde los años 90 cuando llegar al poder color de melo fernando color de melo en ese momento era uno de los jóvenes más atractivo políticamente hablando incluso la administración de los bulls lo llamaban el indiana jones de américa y mucho bombo llega al poder se convierte en el primer presidente en hacer un impeachment en américa latina por el tema de corrupción ya hemos visto que brasil ha tenido lo que es una independencia en el poder judicial por eso personajes en lo jurídico como el juez moro ha podido someter a la justicia a grandes personalidades entre ella del espectro político y empresarial de brasil porque ahí está equibatista que en su momento fue uno de los hombres más ricos del mundo pero ahí está también marcelo de brech con la famosa del acción premiada que esa figura jurídica quieren quieren que aparezca esa nueva figura jurídica en el código penal pero ya ese otro tema que yo lo voy a desarrollar entonces hemos visto eduardo curna presidente de la cámara de diputados sometido y condenado a 15 años de prisión por el caso de brech él fue el arquitecto del impeachment además rossel también vemos a luna da silva lo que pasó con él maite mer quedó en tela de juicio y es por la independencia de poder judicial porque como dice montesquí hubo en el espíritu de la ley ya habla de la división de los poderes del estado ejecutivo legislativo judicial aquí no es así en estos días se habla sobre la escogencia de los jueces el artículo 178 habla claro que el consejo nacional de la magistratura estará integrado por el presidente de la república este lo preside y eso y en su ausencia entonces está la vicepresidenta de la república el presidente del senado un senador o una senadora escogido por el senado por el senado que pertenezca al partido o mayoría o bloque de partido diferente pero que represente la segunda mayoría el presidente de la cámara de diputados en igual condición también que el senador también está el presidente el presidente de la suprema corte de justicia un magistrado o una magistrada de la suprema corte he cogido por ella misma quien fugirá de secretario y también aparece la figura del procurador general de la república ahora el artículo 179 de la constitución habla claro y eso habla sobre las funciones que el consejo nacional de la magistratura tendrá las funciones de designar los jueces de la suprema corte de justicia designar el tribunal constitucional designar los jueces del tribunal superior electoral que es el tc y su suplente y evaluar el desempeño de los jueces de la suprema corte de los jueces de la suprema corte de justicia eso lo habla claramente ese artículo por eso me gusta edificar al público con lo que hago ahora cuáles son los criterios de la escogencia según el artículo 180 bueno el consejo nacional de la magistratura al conformar la suprema corte de justicia deberá de seleccionar las tres cuartas partes de su un miembro o sea de jueces que pertenecen al sistema de la carrera judicial y la cuarta parte restante lo escogerá de profesionales del derecho académico o miembro del ministerio público el consejo nacional de la magistratura también en ese sentido al designar a los jueces de la suprema dispondrá de cuál de ellos ocupará la presidencia y se designará un primer y segundo sustituto para reemplazar al presidente en caso de falta o impedimento eso lo habla claro el presidente y sus sustitutos ejercerán las funciones por un periodo de siete años al término de cuál y previa evaluación de su desempeño realizada por el consejo nacional de la magistratura podrán ser elegidos por un nuevo periodo en caso de que me preguntan si hay una vacante solo dice claro el artículo 184 180 la vacante de un juez investido con una de las calidades con una de las calidades arriba expresada o sea sobre lo que le presenta sobre las calidades que debe de tener el consejo nacional de la magistratura claro designará un nuevo juez con calidad y otro va a atribuir a esta la de los otros jueces de la suprema corte de la justicia eso lo habla claro por eso hablo de este artículo también me preguntaron sobre el de la cámara de cuentas ustedes saben que es un órgano superior de control fiscal de los recursos públicos de los procesos administrativos del patrimonio del estado que tiene personalidad jurídica claramente carácter técnico goza de autonomía administrativa operativa y presupuestaria que la de la presupuestaria ha sido una disyuntiva en el país porque no puede moverse la cámara de cuentas estará compuesta por cinco miembros elegidos por el senado de la república internas que le presente la cámara de diputados por un periodo de cuatro años y permanecerán en sus funciones hasta que sean sustitutos yo le hablé claro con lo de la junta central electoral que me me pregunta bueno hay uno de los párrafos que es muy interesante porque eso toca el artículo 212 de la constitución creo que el primer párrafo sí sí el primer párrafo para estar exacto dice que la junta central electoral estará integrada por un presidente y cuatro miembros y sus suplentes elegido por un periodo de cuatro años por el senado de la república con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes le hablo esto porque ahora se está visualizando la escogencia de los jueces van a empezar ya por la junta central electoral entonces lo de la cámara de cuentas porque como le hablaba del tema de brasil tiene que haber una justicia por lo menos muy imparcial para lograr efectividad y que las personas se sientan representadas por un poder judicial el cual garantice un marco jurídico donde todos señores seamos medidos por la misma vara el sueño sería que los poderes del estado como habla Montesquieu el espíritu de la ley y la división de los poderes del estado que realmente estén divididos y que no haya intromisión de un poder sobre otro porque eso lo dice claro eso lo dice Montesquieu en el espíritu de la ley pero si ustedes van al artículo 4 de la constitución te habla claro que el gobierno de la nación es esencialmente civil republicano democrático representativo se divide en el poder legislativo ejecutivo poder judicial estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones sus encargados son responsables responsables el artículo 4 de la constitución y que no pueden delegar atribuciones las cuales son únicamente la determinada por la constitución y las leyes este tema yo se lo voy a traer para ampliarlo más pero vamos a una pausa y regresamos con otro siguiente invitado quédense en día